Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Actualizando. Hoy es miércoles 4 de septiembre del año 2024. ¿Quién me acompaña? Como siempre y todos los días, Pedro Montilla a través de la Romántica 93.5 FM y Kevin Montero a través del Control Master de Somos Televisión. De inmediato, leemos los titulares. Entonces, Prevención desde Caracas se está realizando la reunión para evaluar el Plan Nacional para la Atención del Período de Lluvias 2024. Esto usted lo puede leer en nuestro periódico digital noticiasbarquisimeto.com y es que desde las instalaciones de la sede de BEN 911 en San Bernardino, Caracas, el Vicepresidente de Gestión y Riesgo de Protección Civil, Admirante Juan Carlos Otis, lideró una mesa de trabajo con la finalidad de evaluar el desarrollo del Plan Nacional para la Atención del Período de Lluvias 2024. El Admirante detalló que la jornada realizada con representantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo del Distrito Capital y Miranda se efectúa con el fin de fortalecer la atención inmediata del pueblo e informó sobre el paso de la onda tropical número 34 que se desplaza sobre el territorio, lo que conlleva las recientes precipitaciones del país. Asimismo, el Viceministro agradeció la labor de los hombres y mujeres de este sector, quienes están en monitoreo permanente y en constante las 24 horas para la protección y resguardo de la ciudadanía en emergencia. En el encuentro también contó con la participación del Presidente del Instituto de Meteorología e Hidrología, el Coronel Rey de Zambrano y el Director General de la Nación de los Bomberos del Primer General, Juan Carlos González. También estuvo el Director Nacional de los Bomberos Forestales, el Coronel Germán Gutiérrez y demás autoridades que pertenecen a este sistema. También se señaló a lo último que estas acciones se ejecutan por instrucciones del Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros y el Vicepresidente Sectorial Política de Seguridad, Ciudadanía y Paz, el Capitán Diosdado Cabello. Así que todos tienen que estar alerta porque posibles lluvias se pueden presentar en el país producto de la onda tropical número 34 y es por eso que se están realizando diferentes mesas de trabajo para estar atentos ante eso. Continuando con más información que usted puede leer a través de nuestro periódico digital noticiasbarquisimento.com También tenemos que el gobierno denuncia sabotaje en el ferrocarril de los Valles del Tui por un incendio que gracias a Dios fue controlado. El Ministro para el Transporte, Ramón Celestino Velásquez, informó que fue controlado el incendio que se produjo la noche de este martes en la planta de electricidad de la estación Libertador Simón Bolívar en la rinconada del sistema ferrocarril Ezequiel Zamora 1 en Caracas. Velásquez denunció que se trató de un sabotaje al sistema de ferrocarril de los Valles del Tui ya que recientemente se le había hecho mantenimiento a todos los circuitos, plantas y a toda la estructura de la mencionada estación. Entre comillas, resaltó que gracias al accionar de los bomberos que en el tiempo récord apagaron el incendio y luego de la afectación a algunos usuarios del transporte multimodal por la interrupción del servicio, esto fue puesto nuevamente en funcionamiento. Así lo dijo el ministro en un contacto telefónico por el canal de Venezolana de Televisión. También señaló que condenan estos actos y que no es la primera vez que sucede. El siniestro generó alarma entre los usuarios y trabajadores del sistema de transporte férreo y que gracias al accionar del efectivo del Cuerpo de Bomberos de Caracas quienes se presentaron al lugar con un camión y una ambulancia fue controlada la situación y evitó que las llamas se propagaran a todas las áreas de la estación. Bueno, esto sucedió anoche, más o menos entre las 9 y 10 de la noche sucedió todo esto en la estación de ferrocarril de los Valles de El Tú. Y también tenemos más información y es que más de 100 empresas nacionales e internacionales participarán en la FITELBEN 2024. Carlos Silva, miembro del Comité Organizador de la Segunda Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela, FITELBEN 2024, informó que alrededor de 150 empresas nacionales e internacionales participarán en este evento que se celebrará a partir del 18 hasta el 21 de septiembre en el Poliedro de Caracas. Durante una entrevista en la televisión del Estado, Silva detalló que la actividad contará con la presencia de representantes de Colombia, Argentina, Panamá, Estados Unidos, China y Brasil. En este sentido, señaló también que el principal objetivo de las ferias es mostrar las capacidades y necesidades del sector, fomentar la innovación, inversión y desarrollo y también establecer alianzas estratégicas en el área como educación, inteligencia artificial, ciberseguridad y energía de las telecomunicaciones. Así que ya todo está preparado para la realización de este evento. También indicó que esta feria viene a contribuir el tema de la democratización de las comunicaciones en el país y también destacó que los fabricantes de tecnologías están ansiosos de traer a Venezuela nuevas iniciativas y en este evento es una oportunidad propicia para que los inversionistas extranjeros logren la inserción en el mercado de las telecomunicaciones. Con esta información vamos a realizar nuestra primera pausa y ya volvemos con nuestra invitada. Continuamos con más de Actualizando y en esta oportunidad vamos a hablar de cosas importantes para todas las damas y es que con nosotros se encuentra la doctora Ronna Palacios que es especialista en ginecología y vamos a hablar un término interesantísimo porque hay varias etapas de nuestra vida que son cruciales sobre todo a lo largo de lo que es la menarquia que uno se desarrolla como que dice después todo ese proceso y vamos a hablar ahora de menopausia porque hay un periodo que comienza 10 años antes creo de esa menopausia pero usted es la especialista que tiene todas esas cositas importantes que hoy en día las damas deben aprender porque muchas veces se descuidan o tienen síntomas que no saben si es menopausia y lo asocian con otras cosas entonces es importante saber este tema, menopausia. ¿Cómo está? Bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación y bueno, sí, tienes toda la razón. De verdad que con este tema hay cierto desconocimiento porque de hecho hace muchos años se hablaba poco de este tema y de hecho ahorita es como un auge porque realmente ya las mujeres nos estamos manifestando. Exacto. Ya sabemos que realmente eso es una etapa que nos toca vivir, que no nos las podemos saltar, pero que la podemos mejorar, que no es que nos tenemos que aguantar todos esos síntomas porque sí, porque toca, porque no hay de otra, sino que realmente ahorita tenemos muchas herramientas para sobrellevar ese momento y que no deje de ser un momento más en nuestra vida y lo vivamos con toda la calidad y pues no nos interfiera en nuestro día a día como mujer porque realmente es un poco pesado realmente todo lo que sufre la mujer en esta etapa y la idea de nosotros como ginecólogos es que tanto de los ginecólogos como los endocrinos porque es un tema que se maneja en conjunto. En conjunto. Realmente es un manejo multidisciplinario que tiene que tener la mujer y bueno, nosotros los ginecólogos obviamente somos los médicos por excelencia de la mujer y somos los encargados de llevar esa batuta. Ok. Pero para toda esa mejoría de los síntomas pues gracias a Dios ya tenemos bastantes herramientas para pasar esa etapa pues de la mejor manera. De la mejor manera. Siempre se confunde también y esto también va ligado mucho a las emociones porque es que no sabemos el comportamiento, de repente estamos de buen humor, de repente no estamos de buen humor, pero eso es parte también de todos esos síntomas. Pero ¿cuáles serían esos síntomas a nivel ginecológico que ya uno pueda identificar y decir epa ya estoy entrando en una etapa diferente, estoy cambiando y cómo asumirlo? Sí, realmente son una serie de signos y síntomas que se van a ir presentando a lo largo del tiempo. Como tú bien lo dijiste en un inicio, más o menos unos 5 o 10 años antes de que se instaure la menopausia como tal aparecen una serie de signos, síntomas que nos van indicando, mira ya venimos por este camino. Y bueno. ¿Cómo se llama esa etapa? Esa etapa se llama perimenopausia. Perimenopausia. O el climaterio también, conocido como climaterio. Eso leí. Es esa etapa en la que nos van dando ya las alarmas, algo va a suceder, algo va a pasar, vienen unos cambios importantes en tu vida, pero todavía no han llegado esos cambios. Ajá, entonces vamos a hacer un clip aquí. Un break. Ese break aquí, ¿cuáles serían esos síntomas de esa premenopausia que uno lo identifica? Y ya, ¿cuáles serían los síntomas de la menopausia como tal? Porque me imagino que varían, ¿o son los mismos? Sí, sí, bueno son muy parecidos, porque para cerrar como tal la menopausia y uno decir ya tienes la menopausia, es cuando ya tienes una ausencia de menstruación por 12 meses consecutivos. Ya cuando eso sucede, ya hay una menopausia instaurada, o sea, ya no hay vuelta atrás, ya ahí se dice, te llegó la menopausia. Antes de que suceda eso, comienzan a ocurrir una serie de cambios fisiológicos en el ciclo menstrual que te llega un día, un ciclo te dura 3 días, para el próximo ciclo te puede durar unos 10 días sangrando, comienzas a presentar esos cambios de humor, que un día estás bien, otro día no tanto, un día estás llorando, otro día estás feliz, y tú no entiendes qué está pasando en ti, pero realmente todo eso tiene que ver con esa montaña rusa de las subidas y las bajadas hormonales que nos van a afectar, obviamente, a nosotras como mujeres, pues en nuestro día a día. Aparte de eso, desde el punto de vista ginecológico, pues ocurren cambios en la líbido, en el deseo. Ajá, eso sí es preocupante. Eso es bastante preocupante. Entonces, ¿cómo hay que arreglar eso? Sí, sí, ese tema, pues hay que arreglarlo de inmediato, y realmente sí sucede muchísimo, y es un tema, es un motivo de consulta muy frecuente, generalmente después de los 39, 40, ya comienza la mujer que me está pasando, yo antes no era así, entonces estoy teniendo problemas, incluso en mi matrimonio, porque no me provoca. Entonces, eso es algo propio de toda esta montaña rusa, como te digo, de eventos tanto hormonales que nos terminan afectando la parte emocional también. Ah, ok. Y ante eso, ¿la solución? Ante eso, bueno, tenemos varias cositas que podemos aportar ahorita, realmente el esquema terapéutico es bastante amplio, claro, todo depende de los síntomas que tenga la paciente, pero en cuanto a las disminuciones de la líbido, pues, ahorita se está manejando mucho la parte de las hormonas bioidénticas. Ok. Entonces, eso es tratamientos con pele hormonales que te van a ayudar a acomodarte ese plus de hormonas que te están disminuyendo por el mismo proceso fisiológico que te está disminuyendo la funcionalidad del ovario, entonces ya no te produce la misma cantidad de hormonas y te colocan un pele hormonal subdérmico, se coloca eso, de manera de que ese pele te ayude y te produzca una serie de hormonas que tu cuerpo necesita para, bueno, regular esos niveles y, pues, volver a ser la persona que tú eras antes de que sucediera todas esas cambias. Ah, ok. Comienzan a aparecer lo que llaman mucho las pacientes, los famosos sofocones, los calorones, los vaporones, que es algo que no soportan porque realmente dicen, no, mira, del pecho hacia arriba, las manos, los pies, los tengo calientes y me puedo poner el aire a millón, igual el aire acondicionado, o sea, no me hace efecto, estoy sudando. Ok. La sudoración nocturna también es un síntoma. Ok. De noche se empapan, empapan la sábana porque de verdad son unos calores que no saben cómo explicarlo. Son parecidos a los del embarazo. El embarazo da un calor horrible. No, 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 son muy distintos, son muy distintos, porque las causas son distintas. Ah, porque cuando no está embarazado, no. Yo recuerdo que cuando la embarazó de mi hija el calor ya no lo soportaba y era de bañarme porque eso era horrible y yo, ¿qué me está pasando? Un calor muy raro. Ok, ok. No, bueno, realmente el síntoma realmente es distinto, pero bueno, el calor obviamente uno lo puede confundir a veces la temperatura y sobre todo acá en Venezuela es muy cambiante y tenemos momentos de mucho calor, pero ese vaporón que causa la menopausia como tal es muy característico. Ok. Y es un vaporón que te da más que todo en la parte superior, o sea, del tórax hacia arriba y tú sientes que la cabeza pues la tienes caliente, la parte del cuello, el tórax, los miembros distales, sobre todo las manos, te suban bastante las manos. Entonces ya la paciente cuando está refiriendo esos síntomas, pues ya tú comienzas como a identificar, ah bueno, esto es un síntoma vasomotor, se llama eso. Ok. Y es un síntoma muy típico de ya una paciente que está en un proceso de perimenopausia. Ah, ok. Entonces, ¿eso sucede más o menos a qué edad? Te puede comenzar a suceder a partir de los 40 años, hablando de la mujer venezolana como tal. Ok. Porque si nos vamos a otras nacionalidades, a veces puede comenzar a partir de los 45 años. Pero en la mujer venezolana, la menopausia puede comenzar a partir de los 40 años. De los 40 años. Vamos a publicidad y seguimos conversando sobre la menopausia en la próxima parte. Ya volvemos. Continuamos con más de actualizando nuestra invitada, la doctora Rona Palacio, especialista en ginecología y estamos hablando importantes temas femeninos, como es la menopausia, que es una etapa que se considera que las personas, porque ha sido satanizada quizás, ese es el término que le hemos podido dar, porque una persona ya cuando entra y que dice a menospáusica, ya la gente se lo ve como raro. Antes, ahorita, ya las personas estamos diferentes. Cuando ya se va a entrar a esa etapa, es algo totalmente distinto. Lo asomen de mejor manera. Entonces, eso hay que tratar de equilibrarlo tanto a nivel ginecológico como a nivel de las emociones. Cuando estamos hablando de la edad, específicamente, lo que era a partir de los 40 y esos síntomas que se pueden presentar, que ya mantienen a uno en alerta. Entonces, ¿hasta qué edad uno puede esperar? Más o menos. Porque hay personas de repente que tienen ya 50, 55 y uno queda sorprendido todavía. Sí, ha pasado. Yo he tenido pacientes de 56, 57 años que me llegan a la consulta y todavía ven menstruación. No es lo típico, pero sí sucede. Pero realmente el promedio en la mujer venezolana es entre los 45 y los 50 años. Esa es como que la etapa en que la menopausia ya puede llegar. Ya es una etapa que tú dices, bueno, por ahí viene. Ya la voy a esperar. Sin embargo, más o menos la edad más frecuente en la que se produce la menopausia en la mujer venezolana es entre los 48, los 49 y los 50, ¿ok? Sin embargo, hablamos de los 40 porque, como te comenté, más o menos unos 5 o 10 años antes de que eso sucede, de que ese momento llegue, pues comienzan esos síntomas como a relucir. Entonces, por eso uno ya a partir de los 40 años, pues como que tiene una alerta en la paciente y uno comienza a buscar esos síntomas y no los ha presentado a interrogar a la paciente, no te ha pasado esto, no tienes más calorones, no tienes resequedad vaginal, indagando en todas las cosas que puede ocasionar la menopausia. Sí, disminuye la frecuencia sexual, es totalmente normal. Sí, exactamente, exactamente. Y bueno, también se realizan una serie de estudios, por lo menos uno hace mucho énfasis en la densitometría ósea, que es un estudio que se comienza a hacer a partir de los 40 años. Específicamente por eso, porque como los cambios de la disminución del estrógeno pueden aparecer más o menos desde esa edad, entonces esos cambios del estrógeno, esa disminución me va a ocasionar una lesión a nivel del hueso, que es que va a hacer que el hueso ya no tenga, como por decirte, mucho calcio, ¿ok? Y al no tener mucho calcio, pues se puede fracturar. Y es muy propenso que se produzca la osteopenia o la osteoporosis. Entonces, por esa razón, nosotros como médicos, pues como quien dice, nos ponemos un poco más pendientes a partir de los 40 en solicitar ese estudio. Claro, lo solicitamos a cada dos años, en un inicio, en una paciente que todavía no se ha instaurado en la menopausia como tal, pero ya en toda paciente que está menopáusica, pues ya es un estudio anual que no puede faltar. Que no puede faltar. Siempre también hemos escuchado entre algunas historias, ay, dejó de venirle la menstruación un tiempo porque no está completamente, como dice, y resulta que cuando se hacen exámenes también salen embarazadas, en ese periodo puede pasar. Sí, claro, por supuesto. Mientras se vea menstruación, eso quiere decir que la mujer está ovulando. Y al hecho de estar ovulando, pues el espermatozoide puede llegarlo fecunda y ahí se produce un embarazo. Pero si se encuentra en ese proceso de que de repente hay una extensión que dura dos, tres meses, que no viene, luego viene, después sí viene, y entonces ella está como en eso, se presenta porque es difícil. ¿Cómo sabe uno cuando está ovulando? No, exacto. Identificarlo, bueno, tienes que ser, hay mujeres que lo pueden identificar porque si les da un poquito de dolor. Hay un síntoma que es el moco cervical. Exacto. Que ese es el síntoma que indica a la paciente como tal que está ovulando. O medir la temperatura vaginal también, esta es otra forma de saber si estás ovulando. Sin embargo, decirte con precisión que cualquier paciente lo vaya a identificar, no, no, no se hace. Pero el riesgo de embarazo puede existir. Sin embargo, para como que te dice estar más seguros, hay un estudio que se llama la hormona antimuleriana. Ese estudio se solicita porque la reserva ovárica como tal, eso es como una cuenta de banco. Tú tienes una cantidad de folículos que te dieron cuando eras niña y de ahí los vas a comenzar a utilizar cuando desarrollaste, que ya menstruaste por primera vez, hasta el final cuando ya te llega la melopausia. Esos son unos folículos que ya vienen en ti predeterminados. Y bueno, esos folículos se van gastando todos los años. Esa es una cuenta de banco que tú le sacas dinero todos los años, sin embargo, tú no metes dinero allí. Entonces esos folículos van saliendo, van saliendo, van saliendo. Y con ese estudio, ese examen, que es un examen de sangre, tú puedes determinar cuántos folículos más o menos te pueden quedar. Entonces, determinando eso, tú puedes saber, no, mira, yo casi ya no tengo folículos, mi riesgo de embarazo va a ser bajísimo. Ok. O no, mi hormona antimuleriana está todavía alta, tengo que utilizar algún método anticonceptivo porque puedo salir embarazada en cualquier momento. Cualquier momento. Entonces, por eso es importante ir de la mano con un ginecólogo, porque uno va a estar observando todas esas condiciones, evaluamos si la paciente tiene o no tiene pareja, si es frecuente o no con la actividad sexual. Y, bueno, estudiamos esa parte de la hormona antimuleriana para saber o no si hay riesgo o no de embarazo. Y si hay riesgo de embarazo y la paciente no quiere tener hijo, obviamente vamos a abocarnos a buscar algún método anticonceptivo para ayudarla con eso. ¿Adecuado a su edad? Adecuado a su edad, exactamente. ¿Por qué también? Porque no, todo método es adecuado para la edad. Entonces, allí la importancia de que siempre estén acudiendo al ginecólogo, por lo menos una vez al año asistan. Y no dejar pasar los años de que, ay no, ya yo me he estudiado muchos años y no me ha salido nada, no voy a ir. Eso es un gran error que cometemos las mujeres en muchas oportunidades de nuestra vida. Porque de hecho me han llegado muchísimas pacientes que dejan de ir 4 o 5 años al ginecólogo y ya cuando llegan pues ya hay enfermedades que están instauradas que ya no hay vuelta atrás. Exacto. Entonces ya no actuamos con prevención, sino ya con tratamiento. Y la idea de todo pues obviamente es prevenir y no llegar al proceso de tratar como tal. Ok. Otra pregunta importante, cuando ya se llega a esa menopausia, ¿cuál sería entonces el tratamiento para evitar que los cambios hormonales te afecten a ti en tu día a día? Realmente hay que evaluar a la paciente, porque bueno, tratamientos hay varios. Tenemos tratamientos con terapia hormonal de reemplazo, pero esta terapia hormonal de reemplazo no es para todo el mundo. Pacientes que tengan riesgo o antecedentes o que tengan alguna patología mamaria no la pueden utilizar. Ok. O algún cáncer de endometrio o que tenga alguna alteración hepática tampoco la pueden utilizar. O que hayan tenido algún antecedente de que presentaron algún tromboembolismo tampoco la pueden utilizar. Entonces es muy importante, o pacientes que sean fumadoras activas. O sea, hay una serie de condiciones que te dicen, ok, tú eres candidata a utilizar terapia hormonal de reemplazo. Si eres candidata, pues ahí podemos utilizar estrógeno, podemos utilizar tibolona, que es otra opción también. Y bueno, hay mujeres que dicen que eso es la maravilla, que les ayuda pues a mejorar todos los síntomas. Eso se puede utilizar bajo vigilancia médica por un periodo antes de los 60 años. Si la paciente le llegó la menopausia, un ejemplo, a los 48 años tenemos hasta los 60, 12 años para utilizar esa terapia hormonal de reemplazo. Pero en el transcurso de esa evaluación de esos años, pues tenemos que estar con el ojo pendiente, haciendo ecografía para evaluar el endometrio. Porque esa terapia hormonal puede causar un engrosamiento endometrial. Y a raíz de ese engrosamiento endometrial puede hacer que aparezcan atipias y de esas atipias pues vienen las alteraciones malignas. Entonces eso lo tenemos que evitar. Igualmente mucho control en la parte mamaria, sobre todo porque hay estudios que han comprobado pues que se puede desarrollar cáncer de mama. Por eso te digo, no todas las pacientes son candidatas y el médico, el ginecólogo es el que te tiene que decir, tú eres candidata, porque te ha estudiado, ya te ha evaluado y pues ya sabe los riesgos que hay o no en la paciente como tal. Ah, perfecto. Esa es una opción. Tenemos la opción de los fitoestrógenos, que son estrógenos naturales, que van a hacer un efecto parecido al estrógeno sintético, pero claro, no tan igual y tan efectivo, pero también nos van a ayudar. En los fitoestrógenos sí están más indicados pues a un mayor número de pacientes porque tienen menos contraindicaciones. También nos podemos ir a terapias locales, pacientes que acuden porque tienen atrofia urogenital, que es un síntoma muy frecuente en la menopausia, pues esas pacientes podemos tratarlas con plasma rico en plaquetas, con ácido hialurónico, hacer la aparatología que ahorita utilizamos el I-FU, el hacer CO2. Entonces realmente tenemos como que un abanico de opciones para tratar a la paciente dependiendo también del síntoma que más le esté afectando. Porque como te digo, si la paciente me dice, no, mire doctora, yo lo que tengo son unos calorones horribles, ¿qué me puede mandar para eso? Entonces bueno, nos adecuamos a eso. O no doctora, mire, yo no, volví a estar mal con mi esposo porque de verdad que el dolor que me da cuando tengo la actividad sexual es horrible. Entonces prefiero evitarlo, ni lo miro ni nada y ya uno sabe que por ahí es como que donde se tiene que hacer más énfasis. Ok. Sí, ahorita, bueno, hay un medicamento pues bastante chévere. Quizás ese es el que más afecta. Sí, ese es uno de los que más, el síntoma que más la paciente dice, por favor, ayúdeme doctora, que de verdad lo necesito. Bueno, como te iba comentando, ahorita hay un medicamento que bueno, estamos trabajando en alianza con la gente de Nutrition 10K, un medicamento que se llama Oh My God, ese medicamento es a base de Damiana, Ashwagandha y Maka, es un medicamento totalmente natural, es un ultracéutico y con ese medicamento pues también nos ayuda muchísimo porque los tres componentes en conjunto nos van a ayudar a mejorar pues la esfera menopáusica en general porque cada uno va haciendo su efecto en los síntomas principales que tiene la paciente, en los calorones, pues en los cambios de humor, en el estrés, en la energía porque la paciente menopáusica también se siente más débil, hay como esa pérdida de energía, hay un aumento de peso también, que nosotras las mujeres nos cuidamos mucho de eso y sobre todo un aumento de peso a nivel central de la barriga, me dicen me siento la barriga más inflamada, siento que la grasa se me está, exacto, como me la quito, entonces realmente este medicamento pues ahorita nos estamos apoyando mucho en él porque realmente los efectos son maravillosos y nos ayudan pues como te digo en todos esos síntomas en general englobamos como en uno solo pues todos esos síntomas y bueno es un apoyo bastante grande que tenemos allí y bueno y como te comenté los pélix de testosterona o testosterona en cremas también es otra opción o estrógeno en cremas, realmente la variedad de tratamiento es muy amplia como para que la mujer ahorita en esta etapa pues se esté como quien dice calando los síntomas o aguantando los síntomas porque me tocan, no realmente ahorita tenemos una amplia variedad de tratamientos que te van a ayudar a mejorar pues realmente todos los síntomas y a sobrellevar la etapa pues de la mejor manera posible y a empezar a vivir de nuevo, de una manera diferente, de una manera totalmente diferente y mejor, más tranquila, quizás Bueno doctora, muchísimas gracias de verdad por todas esas recomendaciones que nos está dando en este espacio para todos nuestros televidentes ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Cuáles son sus números de contacto? Bueno yo estoy ubicada en la unidad quirúrgica Los Leones, allí me pueden conseguir los días martes y jueves estoy en las mañanas de 8 a 12 previa cita mis números de contacto son 0426 457 94 76 allí pueden agendar las citas con toda confianza y las redes sociales de ra.ronapalacios r-h-o-n-a-palacios, termina en ese por allí también me pueden contactar, agendar las citas y bueno, tenemos una amplia gama de tratamientos para tratar a la mujer como te digo en todos sus aspectos y que pues su calidad de vida mejore al 100% que es lo que queremos y que viva cada etapa de su vida de la manera más satisfactoria y feliz de la manera más feliz posible o sea, feliz viva su embarazo si está totalmente en una edad reproductiva que la disfrute a plenitud exactamente y ahorita pues si le toca vivir la menopausia pues igualmente disfrutar la plenitud saber que es una etapa pues donde la mujer está más interesante porque ya es una etapa donde la mujer ya está madura, ya está realizada y el hecho de que se presenten todos estos cambios hormonales no quiere decir que su calidad de vida vaya a disminuir sino todo lo contrario es más bien ayudarla a potenciar de ese momento biológico y que bueno, viva su vida totalmente como tú dices a plenitud y de la mejor manera y que se pueda vivir de manera diferente se aprende a disfrutar de diferentes maneras exactamente muchísimas gracias doctora de verdad por todos estos consejos interesantes ya saben dónde lo pueden ubicar muchísimas gracias por venir estamos en contacto espero tenerla en una nueva oportunidad claro que sí, cuando quieran y cuando deseen hablar de cualquier tema le escriben por acá al programa y el tema que estén deseosos de saber pues aquí me tendrán ok, 3 y 51 minutos de la tarde lamentándolo mucho llegamos al final de Actualizando que me acompañó como todos los días Pedro Montilla a través de la romántica 93.5 FM Carlos Jiménez que se encuentra en la cámara y Keiber Montero quien se encuentra en el control máster a través de Somos Televisión todos estamos dirigidos por el licenciado José Israel González soy Suleidy Marquez y me despido hasta mañana, chao, chao a través de Somos Televisión